Durante el último evento de su gira oficial por Europa, Xi Jinping, Víctor Orbán y sus esposas contemplaron juntos la ciudad de Budapest y disfrutaron de una vista panorámica de los hermosos paisajes a ambos lados del río Danubio. Orbán reflexionó sobre la historia, el desarrollo, la transformación y los planes de la ciudad de Budapest y señaló que las empresas chinas han hecho contribuciones significativas al desarrollo económico y la construcción urbana de Hungría y que muchos proyectos construidos por China se han convertido en proyectos emblemáticos de la cooperación bilateral y un símbolo de amistad. Xi agradeció a Orbán por su hospitalidad y la minuciosa organización, y agregó que no solo pudo sentir la importancia histórica de Budapest, sino que también observó su actual vitalidad, lo que profundizó su comprensión de Hungría y le dejó un valioso recuerdo. Xi mencionó que está profundamente impresionado por el desarrollo y los logros de Hungría en los últimos 15 años, y añadió que los intercambios y la cooperación entre los dos países han contribuido a la reforma y apertura de China. A su vez destacó que a pesar de que la visita fue breve, ambos líderes pudieron mantener conversaciones en profundidad y que alcanzaron muchos consensos importantes. Destacó que China y Hungría tienen filosofías similares y ambos abogan por la independencia, y que espera continuar trabajando para traducir los consensos alcanzados en resultados tangibles de cooperación, con el fin de seguir beneficiando a los pueblos de los dos países. CGTN en español.